¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentran bien. Con nosotros el Phantom X7 de Roland. Bueno, gracias a esa época hicieron estos teclados, pues los que tienen, pues cuídanlo, porque es una buena máquina. Para muchos no sirven los sonidos, para muchos, bueno, cada quien tiene su propio gusto, su propia opinión, y tanto como los músicos profesionales que han utilizado fuertemente este teclado. Y se pueden meter samplers como este, que pueden escuchar ahorita, samplers. Es el sonido del musete del N364, pero bueno, no voy a hablar mucho, voy a enseñarles un poquito de los sonidos de guitarra, a ver dónde nos quedamos, a ver cuántas series de video que vamos a hacer, si les gusta vamos a hacer más. Bueno, voy aquí al número uno, botón número uno, ahorita estamos en la opción de sampler, voy aquí arriba en el preset, aquí en el patch, ok, en el preset aquí del banco, el preset A. Entonces aquí sale el piano, pero no vamos a ver esto, porque ya tengo un video en este canal de YouTube, hace tiempo, los sonidos de piano, fábrica, de piano, rola, entonces acuérdense, busquen en el canal. Ahora vamos a ver en el preset B, guitarra, esta es la opción de guitarra, segundo de guitarra. B, guitarra, esta es la opción de guitarra. Ahora cuando pasamos en esto, vamos a la opción de bajo, ya se termina la guitarra, bajo. Ahora hay diferentes bajos. B, guitarra, esta es la opción de guitarra. Ya son sintetizadores. ¡Vamos! 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 Una opción de violines ¡Vamos! Una opción de violines ¿Son las orquestas? Clautas Clautas Bueno, este es el que está en el preset B Este teclado trae un montón de sonido Ahora bajamos el preset C Sonido 1 Clautas también Entonces Trompeta Bueno, ahí estamos Trombones Metales Bueno, lo que te gustan en estos sonidos Brás Puro metales Los sonidos más antiguos Puro metales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!